Hace 10 años un tribunal militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un crimen que no cometieron. Estos hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a... ¡Los Magníficos! Protagonistas George Peppard como John Aníbal Smith Kirk Benedict Dwight Schultz Y Mr. T como Mario Maracos ¡Los Magníficos! ¡Los Magníficos! ¡Los Magníficos! ¡Los Magníficos! ¡Los Magníficos! ¡Los Magníficos! ¡Los Magníficos!